Aquí estamos en vivo desde la Universidad de Houston, las corristas muy orgullosas nos dan la bienvenida en este gran día en que se realiza desde estas instalaciones este gran debate a través de CNN y su cadena Telemundo solamente en español. Por supuesto queremos hablar con todas las personas importantes que están en torno a esta comunidad, una de ellas la están viendo, muy guapa además, Ruth Guerra, portavoz de Medios Hispanos para el Partido Republicano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todos los precandidatos de tu partido están aquí. Sí, es un día muy emocionante, es un día sumamente, estamos emocionados que también nos hicimos este debate con Telemundo y con CNN. Es importantísimo, ¿verdad? Es sumamente importante y más cuando ya nos estamos moviendo a estados donde la populación hispana es mucho más grande. Bueno, estamos a pocos días del super martes que 12 estados van a elecciones primarias y Texas tiene el premio gordo que sería para la lotería, pero para los precandidatos 155 delegados se podría llevar quien gane estas elecciones aquí. Claro, claro. Bueno, Texas es un estado sumamente importante, sabemos que el voto hispano es sumamente importante también, la cantidad de hispanos en Texas que salen a las urnas, ¿verdad? Y también sabemos que en ese super martes 595 delegados van a ser alocados a todos los candidatos. Es proporcional cada estado, entonces cada candidato tiene la oportunidad de tener algunos delegados. Muchos critican la retórica del Partido Republicano, dicen por un lado nos rechazan a los hispanos con estas campañas anti-inmigrantes de la mayoría de sus candidatos fuertes, y por otro, ¿quieren nuestro voto? ¿Cómo manejan ustedes esta situación? Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es la diversidad y el tamaño del partido que tenemos. Es un partido muy grande y podemos ver la diversidad, la vamos a ver hoy en el escenario, tenemos a dos latinos, tenemos a un afroamericano. La diversidad y sus posiciones y posturas en inmigración son sumamente diferentes. Si ves la de Marco Rubio, la de Ted Cruz, la de Donald Trump son diferentes y ellos son los que tienen que dar esa solución y esas ideas al votante. Y el votante va a decidir, esto sí me gusta y esto no me gusta. Bueno, y qué bien que lo hagamos en español para que nuestra gente se sienta más cómoda de escuchar a estos precandidatos y que puedan razonar ese voto. Vamos a tener, bueno, uno de los tres panelistas será nuestra María Celeste Rarás de nuestra cadena Telemundo, que va a estar haciendo preguntas directamente a los precandidatos, preguntas que le importan a nuestro público. ¿Qué le recomiendas tú a esos votantes indecisos, tal vez, que no están seguros? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que no hemos visto en los últimos siete años bajo el presidente Barack Obama es realmente ese crecimiento de empleo, ¿verdad? Los temas más importantes que los latinos siempre dicen que son es la educación, acceso a una buena escuela, que el código postal de tus papás donde tú vivas no dicte a qué escuela vas a ir. Y también trabajos, ¿cómo vamos a crecer la economía para que esos trabajos lleguen a cada padre, a cada madre, que puedan poner más comida en la mesa, que puedan llevar a sus hijos a una buena educación para tener más oportunidad? Qué bonito conversar contigo, Ruth Guerra. Ella es la portavoz del Comité Nacional Republicano, así que estamos aquí, más cerquita de ustedes, y estamos atentos a este gran debate republicano en vivo desde la Universidad de Houston y en español solamente por su cadena Telemundo. No se lo pierda por nada esta noche comenzando 8, 7 Centro, 5 horas del Pacífico, con un programa también muy importante que es previo al debate. Así que yo continúo aquí en vivo.